Buenas a todos, aquí os traigo, por desgracia, otra replay, como ya he jugado muchas muchas partidas con el Hatsuharu, realmente no tenía intención de subir más partidas, más gameplays en directo con este barco, pero bueno, cuando haces muy buenas partidas con un barco, ya no sé si será por el tiempo que llevo jugado con él, que ya pues controlo más los giros y como abundar o así, pero últimamente me están saliendo unas partidas exageradamente buenas. Bueno, os he subido a replay para que veáis lo que es dominar el hacer el face to face con un destructor, ¿vale? En esta partida hago 3 face to face y sobrevivo a 3 face to face, es increíble la partida, sinceramente, se ve que ya tienes un, bueno, que ya tengo bastante nivel ya con el destructor y por lo menos esas estrategias las tengo bastante controladas, voy a crear un, el segundo capítulo de ese destructor me está trolleando con alguna parte de este vídeo probablemente, para que veáis hasta qué punto, pues es muy troll la estrategia del face to face, sobre todo si la haces como tienes que hacerlo, ¿vale? Hay ocasiones en las que no corres ningún riesgo o, bueno, siempre hay un riesgo porque te puede dar algún cañonazo muy fuerte en el momento secundario, pero si lo haces muy bien, el riesgo compensa. Bueno, aquí estamos, he ido a el clásico lugar donde va un destructor, aquí o al otro lado de la isla principal, estamos en un mapa, mapa norte, batalla estándar, base contra base, dos portavienes contra uno, ellos tienen bastantes más acorazados, los nuestros son mejores, bueno, tenemos dos nagatos pero teniendo fusos ellos realmente no hay tanta diferencia, la partida está así, así, en teoría deberían ir a ganar ellos, pero bueno, yo tengo mi gran destructor y vais a ver que en esta partida se ve que tenía ganas de guerra, torpedeo a 7, en 6,7 me ven, todavía no me han visto, el agua me va a ver en breve, he empezado a echar humo ahí, si os fijáis, hace un segundo, y ahora viro, viro por la zona en la que ya he echado humo, ahora mismo esa zona no deberían ver porque he echado humo, y estoy coleteando para crear una doble barrera de humo, y el minecace por ejemplo que va por ahí delante, no lo pueden ver porque está atravesando mi humo, esta partida la verdad que es muy divertida, voy a volver a la cámara del barco, ya habrá tiempo para volver a la cámara libre, como veis aquí es la única parte que no tenía humo, esa ova no sé que problema tenía, que se cruza conmigo, como veis me coge cariño y me empieza a buscar, pero bueno, es una mala idea, es una mala idea, se acaba de meter ahora mismo en el humo que acabo de soltar yo ahí en la zona del destructor, y obviamente si está en el humo, a mí me está viendo porque hay un avión de reconocimiento por arriba, en teoría no me debería ver ahí, vale, ahora veo, uy, encima le estoy acertando con el cañón, que eso es lo mejor de todo, ahora no me ve, está dentro del humo, ya no hay spotters cerca, y ahora fijaos me ve, sigo arriesgándome, pero como os fijáis voy muy aprobado y estoy haciendo grandes giros para que me vea el puñete del avión, para que no me pueda impactar, y aquí me la estoy jugando, veis lo que acabo de hacer, le acabo de meter un face to face, y como podéis ver, pues, un gran face to face, adiós crucero, ha sido una pifia de ese barco, nunca, nunca, nunca te metas en el humo de un destructor, y más sabiendo como estábamos los destructores, lo mejor es que aquí viene su amigo, un destructor, no sé si os habéis fijado, tenía ganas de ayudarle o lo que sea, y dice, pues yo, yo te ayudo, yo te ayudo, voy a vengarte, voy a vengarte, y viene con todo su ánimo, a luchar contra mí, y contra esa minecate, hay un Cleveland encima, ayudándonos ahí, oh my god, el Saipan está ahí, en nuestro Saipan, ese no lo había visto yo cuando estaba jugando, vale, un toquecito al destructor, como veis, arriesga mogollón, extremadamente loco, eso sí, esquiva toda la ráfaga de torpedo, muy bien, le acabo de destruir el timón y el motor, es que encima le impacto, le estoy acertando con el cañón del destructor jamonés, vuelve a torpedearme, o lo intenta, bueno, no sé yo si le ha tirado al portaviones, ahora veremos, ahí está el destructor, sigue empeñado en mí, si os fijáis, los cañones los llevo hacia mí, a ver, yo no sé si creo que ni siquiera he ido a por el portaviones, no sé lo que ha hecho una cosa más rara, bueno, y ahora aquí lo voy a rematar yo, y bueno, así se gana un lado, con una cagada de uno que se le ocurre meterse en la zona de destructores, que nunca se debe hacer, solo lo puedes hacer pues si vas a un destructor, y bueno, sabiendo muy bien que el otro ha lanzado ya los torpedos para que no te los lance cara a cara, y es muy muy arriesgado, ¿se puede hacer con un crucero? yo no lo recomiendo nunca, sinceramente, igual si han lanzado los torpedos lo podéis intentar, pero es muy arriesgado, normalmente es una mala idea, meterse en el humo a un destructor, bueno, la partida como veis, ya está ganada prácticamente, hemos hecho la mitad de los barcos, aquí nos hemos cargado a dos y no hemos perdido ni un solo barco, el portaviones Seipan, no sé qué leches hacía ahí, la verdad, eso cuando estaba jugando ni me he dado cuenta de que estaba ahí el Seipan, pero bueno, no sé la verdad si se ha chocado o qué ha pasado con él, aquí ya les aviso que voy a capturar la base enemiga, aquí todos se motivan, los que van delante también, como veis, esto es lo muy bueno, durante la partida cuando entro por aquí, se me ocurre contar, y si os ponéis a contar las marcas de barcos de ahí abajo, es que está todo el equipo en ese lado, y el portaviones debe de estar por ahí detrás, y todo lo que se ve, son todos los barcos que tiene, es que es increíble la piñata que tenía montada en ese lado bueno, aquí vamos, ya nos hemos hecho dos kills no es que hayamos hecho mucho daño realmente con los torpedos pero bueno, son dos barcos, ¿no? nos hemos cargado, creo que era una ova y un sim así que un tier 7 y un tier 6, si no me equivoco no les quedan destructores luego, si os fijáis, los portaviones nuestros, tampoco es que estén haciendo mucho, ¿eh? si os fijáis, pues, acaban de hacer su primer kill el saipan que habían callado eso sí, han lanzado los torpedos a la vez bueno, la partida sigue adelante aquí, viendo la situación en la que estaba digo, bueno, si tuviera otro bar con un crucero pues igual me ponía a capturar pero con un destructor que realmente sí que puedo matar a un acorazado dije, no si se sale el sims de ahí delante que lo más seguro es que lo vaya a hacer o el mine que hace me salgo yo también que vamos a hacer puntos y experiencia que no ganamos nada capturando la partida cuando está ganada además tenemos tiempo de sobra tenemos 10 minutos para matarlos ya estoy marcando mi objetivo ese viene enfilado a por mí yo no sé qué problema tengo con los congos que siempre son los a los que les hago el face to face uff, lo que se ha comido el pobre fuso ese le daba todo el paralelo y pues le han metido una gran leche bueno, aquí me acaban de ver me acaba de ver el avión ese que está a 2 kilómetros el avión de reconocimiento aquí activo el antiaéreo lo tenía apagado me parece y lo activo igual menos te lo voy a romper para que me dejes de incordiar bueno, aquí me meto en el humo esto es lo más cachondo de todo no, o sea, en ningún momento intento engañar al congo aunque me voy a ir hacia otro lado realmente se ve claramente que me voy a meter y le voy a enfilar fijaos que voy prácticamente a chocarle todavía no me ha visto y ya tengo todo preparado aquí lo intenta lo intenta de alguna manera intentar esquivar el face to face pero... no, chicos, no yo intento esperar un poquito para lanzárselos bien fijaos aquí ya está 35.000 de vida de buque a la basura con tres torpedos lo ha reventado bueno, y así otro barco de basura y la partida continúa si os fijáis todavía me quedan 8.000 de vida y he hecho ya dos face to face y qué manera de reventar al congo ese sin ningún problema es lo bueno que tiene bueno, lo bueno y lo malo el problema que tiene que alguien se meta en el humo es ese es que te pueden reventar es lo bueno que tiene que tú hagas embestidas en el humo o sea, embestidas sorpresas emboscadas en el humo si un otro destructor por ejemplo ha pasado por ahí y te ha echado el humo pues te aprovechas de metes por ahí y empiezas a torpedear aquí tenemos otro graciosete en la uva pero yo hoy debería de tener el día muy gracioso porque además de cañonearle y acertarle que es la mejor me canso de que me esté disparando digo al final me va me va a acabar dando y ya os vais a ver cómo me pongo otra vez a intentar hacer cosas raras como veis viraje, viraje, viraje viraje me está viendo pero no me ha pegado ni un tiro podía haber dado algún tiro pero más que nada porque estoy virando aquí es donde más peligro corro cuando le doy todo todo el paralelo aquí se da cuenta veis ahí es donde podía haber palmado si me llega a ver bien si me llega a dar bien mejor dicho vale aquí ya está vendido o me revienta frontalmente ya veis que voy con todos los cojones en la sartén me acaba de destruir el motor lo reparo y ya tengo preparada a un kilómetro este si que me intenta esquivar no este tampoco la he tirado demasiado pronto supongo que por miedo a que me reventara con los cañones se la he tirado tan pronto y aún así le he acertado y ya veis otro muerto con face to face increíble la verdad aún así este no me lo han dado una pena ese debería haber sido mi kill pero bueno vamos a acelerar que de aquí en adelante no hay acción vamos a acabar ganando por captura empiezan a los insultos en el foro o sea en el chat porque hay alguien que está capturando cuando deberíamos matar no bueno al final la replay siempre que la reproduzco siempre acaba crasheando ahí la batalla al final pues se ve que capturamos la base saco 3700 de experiencia pero con el por dos realmente voy a sacar 1883 hago tres kills que podían haber sido cuatro pero bueno la verdad es que es una gran batalla una buena demostración de que bueno que el alcance de torpedos vale tengo que tengo que aceptarlo los destructores americanos no son tan malos pero están bastante capados por el tema de no poder lanzar torpedos a larga distancia pero este vídeo es una buena demostración de que a cortas distancias sabiendo jugar un destructor también se consiguen buenos resultados ya habéis visto he hecho tres face of two face sobreviviendo a los tres y destrozando tres barcos a la cara vale espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente replay chao 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 Gracias por ver el video.